Por el honor y la gloria, las olimpiadas de esta guerra ¡Deilachigua! ¡Equipo de los guerreros! ¡Rosa García Machina! ¡Este es el equipo de los combatientes! Los guerreros ganaron la primera olimpiada de EEG Se gana o se aprende, nunca se pierde Este lunes, la adrenalina aumenta Más competencia, más enfrentamiento EEG, el origen Rumbo a la semifinal ¡Suscríbete al canal!